Y arrancan una carrera espectacular, única, original, macotes por delante, Alway le sigue, que le acerca Cotonela, Saba y Naturela, caballos originales, de mucha fuerza, no te trae la cabeza por una nariz, como que se resbala un poco los alway, las alitas, las alitas se resbala por la derecha y por la izquierda de sus piernas, Naturela va tangrando un poco por detrás, le sigue Cotonela, Saba se le va acercando muy rápidamente, pero Cotex va a la cabeza, Cotex ha sido ganador tres veces consecutivos en años anteriores, Naturela va a paso fuerte, casi alcanzando a Cotex, Alway rebasa a Saba, Naturela va muy pegado a Cotex, Cotex a todo galope, en este momento, Alway, casi rebasa a Saba, la va rebasando en estos momentos, Cotex sigue al frente, se resbala un poco con Cotonela, para que Saba enseñe un poco la cintura por detrás, Saba va enseñando casi todo, para poder alcanzar con esfuerzo, pero se cae Alway, las alitas querían volar, se han caído Alway, y Cotex sigue al frente, Alway ha quedado abatido, Cotex y Naturela van por el frente, si señor, Cotex ha sido ganador de varios, ya estamos de este tipo, va muy mojada, muy mojada Cotonela y Saba, ambas húmedas totalmente, Cotex refuerza, casi al final, y es un gran ganador como siempre, Cotex, alto, ahora, un buen descanso, y cambio de caballo, ahora, un buen descanso, y cambio de caballo,